Hola amigos, es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí y sí, hoy día un dosis de memes duros, concisos, un dosis rico para todos, gracias por el apoyo y sí, mi logo ya está en navideño, bravo, estamos en navidad muchachos, próspero año y felicidad, bueno, para mí felicidad no porque tengo tantos exámenes que me está atormentando la vida, pero bueno, a darle like, espero que salgamos de los exámenes y ya después de eso ya vamos a estar felices Y no se olviden que el 24 se viene sorteito de un Spy, de Spy de peluche ya que Supercell me envió una cajita, ok, bueno, dos cajitas, uno, mi Spy es uno mío, ok, el que lo miran en los vídeos siempre, pero el sorteo es del otro Spy que yo no lo uso y está ahí y quiero darles a ustedes porque gracias a ustedes Supercell me dio esas cajas y gracias a ustedes estoy en Supercell, ok, gracias baby, los quiero, los amo Y Diosito también los amo Dentro del vídeo Mayores de 18, oh bueno, bueno, esa Anita y esa Bea que espero, ay Dios mío Eh, bueno, 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 bueno What the fuck, Bea que estás haciendo, yo también dije que estás haciendo, what the fuck Hola Patricio de Boca Esponja Hola, low, low, the brow star Low, pues no me acordaba el nombre, perdóneme Eh Ah, tiraba helados, ah, tenía mucho sentido la verdad Discúlpenme, me lo he dado el meme, la verdad es que no lo había entendido, discúlpenme Mis amigos imitándome a jugar Yo con un día horrible Ay, qué lindo Eh, ok Qué mierda me están mandando, muchachos What the fuck Sin comentarios, ah Aquí, la única manca con lo que debes jugar soy yo Claro Que eres la única manca con la que juego Las otras son pros Autodots Juré jamás matar a un humano Pero cuando descubra quién está detrás de esto Juro que va a morir Nice Podré salir en las cámaras de Walmart Picándole los ojos a los pescados Pero jamás en Tik Tok ¿Cómo? Eh Por favor en los comentarios díganme qué es esto Mi amigo que me enseñó BS Bueno, jugar brow star Yo mero jugando ocho horas diarias Mamá No completé el brow pass A tiempo Chicos Puedo explicarlo Puedo explicarlo Literalmente Es tu segundo día Y recibiste un buff Conmigo tardaron cinco Cinco días Conmigo tardaron una temporada en darme mi primer buff ¿A ustedes lo buffearon? Yo ¿Qué es esto? Una mega caja Puedo contener varias cosas Yo Brawlers No Hay brawlers Solo gadgets Solo quiero una borrita Que juegue Gracias profe Gracias profe por enseñarme el Mínimo común Múltiplo La morra Que se llama María José La morra que se llama José María ¿Cómo? Colete Maléfica Está fea Los morros básicos La quieren No huele a limón Tiene que llegar Al último nivel del pase Para tenerla Capitán Tick Es Capitán Tick Tiene un sombrerito Huele a limón Ya dije Que es Capitán Tick 50.000 copas en brow Eórico De Free Fire Como yo veo a los brawlers Como ellos Me ven a mí Tener más copas Que los demás No siempre te hacen pro Cambia mi opinión Te daré unos centones Si te compras el braw O estoy perturbadora Creo que esto nos hizo hombres Entender que las skins No te hacen más pro Te dieron un pin Por ver las finales Amor Que suertudo Yo después de encender Mi ubicación En una página Que me recarga Gemita Para el braw pass Estoy en modo PNG Pensando en Góticas Cualquier brawler Chelly Tranquilo bro Yo protejo Tu celular De estas marranadas Que te gustaría que cambien En el juego Que braw pass Cueste dinero real La perfección Si existe Y es la persona Que estas leyendo Esto Ay que lindo Uuuu